Vamos a charlar de esto y mucho más con Fabián Zeta, él es presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutti Hortícolas del Mercado Central. Buen día Fabián, Rocío y Leandro te saludan. Buenos días Rocío, Leandro y a todo Matanza. Bien, ¿cómo te va? Estamos viendo ahí, estás en el Mercado Central, así que estamos viendo... Estamos de las 2 de la mañana en el Mercado Central, cuando tendría que ser plena venta, está medio parado a lo que sí, ¿no? Pero tendría que ser plena venta, estamos trabajando, sí. ¿Y qué balance están haciendo en este, digo, en función del consumo? Vos decís que viene, ayer nos anticipabas un poco, ¿no? Que se compara mucho interanual, comparas mes con mes, septiembre con septiembre, y se compara, no en plata porque es muy difícil comparar cuánto vendiste en cada mes, pero sí en unidades. ¿Qué balance están haciendo ahora? Sí, tenemos un ciclo muy fuerte nosotros, la verdad que se ha caído bastante esto. Estamos de agosto a septiembre, agosto a septiembre tenemos un 30, un 35% de baja en las ventas. ¿De mes a mes? Sí, se nota y se nota mucho, encima con los incrementos que tuvo el país, porque no como nosotros solos, sino a lo largo y lo largo del país, todo lo que está pasando hoy a nosotros los aumentos los estamos sintiendo mucho, la verdad. ¿30 o 35% esto es normal? ¿Suele pasar en esta época del año? No, 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 y es más, hay que aclarar algo, que siempre que el país estuvo en crisis, el sector superiortícola siempre fue emergente. ¿Por qué es emergente? Porque nosotros tenemos un montón de productos, entonces se busca siempre lo más barato para comprar, y cuando se busca lo más barato para comprar, siempre recaen en lo nuestro, porque la verdad que hoy una bolsa de papa en el mercado central vale 8 o 9 mil pesos, estaríamos hablando de precio mayorista, 600 pesos como caro el kilo, tendría que venderse 780 pesos, 800 pesos como muy caro el kilo, y hoy encontramos que en los supermercados vi 1.400, 1.500, entonces es algo que nosotros ya venimos denunciando hace mucho, la remarcación, y bueno, si a esta remarcación le agregamos la crisis que hay, ahí está la falta entre el público comprador y el consumo, ¿no? Y todo está dado, ¿no? Digo, desde un gobierno se impulsa esto de la libertad de regulación, que el mercado se acomoda solo, y bueno, esto lo estamos viendo como estás vos en las góndolas. A ver, a ver, yo el otro día estuve, no me acuerdo para qué radio salí, justo me pusieron con un muchacho, un diputado de la libertad de avanza, y me dice, no, porque nosotros, porque yo le digo que se puede hacer una trazabilidad de precios, el pueblo tiene que saber medianamente lo que tiene que pagar, yo no digo hablar de precio máximo, porque si no después nos tiendan de cualquier cosa, no, precio máximo, pero sí darle un precio superior a la gente. Entonces agarra y dice, no, pero nosotros somos de la libertad de precios. Yo le digo, muchachos, le digo, yo tengo cuarenta y tantos años de la actividad, arranqué a los doce años en esto, a los doce años en esto arranqué, le digo, tengo cuarenta y tantos años en esto. Hoy lo perdimos, ¿eh? No debes tener buena señal. Perdimos ahí un ratito la señal, a ver si lo podemos recuperar. Estamos hablando con las personas que están todo el día, dos de la mañana en el mercado central, que, viste que nosotros nos quejábamos, que llegábamos temprano. Nos levantábamos temprano. Preguntales por el eclipse, si lo vio. Y mostraba los pasillos vacíos, ¿no? Y con esta preocupación de momentos de crisis, somos el sector que emerge y no estaría pasando eso. Mirá, yo tengo acá información que me manda Consumidores Libres y tira algunos datos sobre el aumento, no en el mercado central, sino el aumento que se viene experimentando día a día, comprando los mismos productos, viste que siempre hay como un seguimiento en determinados productos. Lo que no puedo parar de sorprenderme es el acumulado en el año. Por ejemplo, el tomate perita lleva acumulado 300% de aumento. 320 la cebolla, 322% la... Por eso le quería preguntar un poco qué pasaba con esto, la selga. Y este mes, el porcentaje, por ejemplo, ¿qué es lo que más aumentó? Las berenjenas. Mirá, justo que estábamos. Oh, justo que querías comprar. Yo que le hice tanta publicidad a la berenjena. La manzana es lo que más aumentó y también, bueno, los tomates perita también vienen entre los más aumentados. Después tenés, bajó la naranja, bajó la naranja un 12%. Las manzanas aumentó mucho, 5,88%, pero nos lleva casi un 90% acumulado en el año. Iba a decir no es tanto. Bueno, 90% no es tanto también, ¿no? Bueno, algunos de los aumentos que, bueno, según la gente de Consumidores Libres nos mandan, los productos de almacén, por ejemplo, lo que más aumentó es el pan. Mirá. 7,14. Ahí también tenemos que ir a indagar, ¿no? ¿Qué pasa en las panaderías? Y lo que viene aumentando más en el año es el arroz con 154%, que es un montón. Recuperamos a Fabián Zeta. Fabián, te recuperamos. ¿Cómo justo estabas por contar algo que te cruzaste ahí con alguien de la Libertad de Valencia, un legislador? Sí, estaba, bueno, disculpen, se me cortó acá al mercado. Es así. Falsa la señal. Estaba en una radio, me estaba entrevistando, no sé, creo que era chiste, era más bueno que periodista, y le hice el comentario que se podían hacer los precios sugeridos, que sería muy beneficioso para la gente, porque la gente acá no tiene idea de lo que paga. Entonces, agarró y me dice, no, pues nosotros somos de la libertad de precios, digo, ve, estoy con 40 y tantos años en la actividad, estoy desde muy pequeño, de los 12 años, el mercado central lo conozco desde que se inauguró, y le digo, y lo nuestro, de toda la vida es lo mismo, es oferta y demanda. Pero ahora, porque si es oferta y demanda, no podemos dejar que en un producto tan sensible, o productos tan sensibles como papa, cebolla, batata, zanahoria, naranja, manzana, banana, tomate, lechuga, morrón, que la gente pague cualquier cosa porque no se le informa lo que vale el precio mayorista, y nosotros, imagínense que quien le habla con 40 y tantos años en la actividad, he hecho de todo, he tenido verdulería. Yo no digo que se trabaje como era antiguamente nosotros, que se le cambiaba el precio a la descarga, a la descarga, perdón, a la venta, ¿no? Si se pesaba 50 kilos en aquel entonces, la bolsa de papa, pagábamos 50 pesos, vendríamos 5 kilos 5, se le cambiaba la plata porque era ese diarricio de la verdulería y era para fomentar ventas, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero sí, según la gente, que tiene que pagar con una remarcación del 40%, si estamos hablando que un kilo de papa en el mercado vale 600, 700 pesos, hoy la gente no tendría que estar pagando más de 800 pesos el kilo de papa, y lo vemos 1.400, 1.500 en los supermercados. No lo pudiste escuchar recién, pero nosotros estábamos dando algunos datos de consumidores libres y en algunos productos de verdulería estábamos hablando de aumentos interanuales superiores al 300%, ¿no? Por ejemplo, el tomate perita, la cebolla 320% en un año, acelga 322%, digo, esto en el comercio minorista, ¿no? No digo que esto esté pasando en el central. Cebolla, la mejor cebolla, los 20 kilos valen 14.000 pesos, acá estamos hablando de 700 pesos el kilo. Una remarcación del 50, tendría que valer 1.050 pesos, y yo sé que lo pagan hasta 2.000 pesos el kilo de cebolla, y lo veo yo, ¿no? Porque yo también soy consumidor. Entonces, si pasa esto con productos tan sensibles como la papa, la cebolla, los productos que antes le nombré, el tomate, la lechuga, que son básicos y son indispensables para la alimentación de las familias argentinas, ¿qué va a pasar cuando entra un arándano, un durazno nuevo, una cereza, algún otro producto? Es una locura. Ahora, ¿dónde se encarece? Porque evidentemente, vos decís, bueno, en el mercado central no está tan caro y con una ganancia razonable tendría que llegar con menores precios a la góndola o al producto del consumidor, ¿no? Digo, acá en la cadena hay o supermercados, o también, digo, la cadena tiene muchas verdulerías de barrio que, digo, también habrá mucha diferencia ahí. Pero, por supuesto, a ver, si el trabajo nuestro es oferta y demás, ¿verdad? ¿A qué al verdulero vienes y me puede pagar una cebolla que yo vendo 12.000 pesos, me la puede pagar 10, y me agrega más cantidad, en vez de 5 te compro bien, en vez de 10 te compro 30, pero cobrame la 10, ¿qué es esto, qué es lo otro? Por ahí uno accede, por ahí uno accede. La habilidad del hombre. Antes la habilidad del hombre la poníamos los antiguos verduleros, los que estábamos en los negocios, porque no existían los supermercados con verdulerías. Yo les estoy hablando de los años 80. Recordemos que los supermercados, las grandes plataformas de supermercado, estaban fuertes en los 90. Entonces, competíamos entre nosotros. Hoy la competencia que tiene el verdulero es el supermercadista. Entonces, si el supermercadista, por más que se ha pagado barato el verdulero, si el supermercadista vende un kilo de papa a 1.400 pesos, yo, vecino, veo en el supermercado 1.400 pesos, y lo veo 1.200 y me parece que me lo está vendiendo barato, y no me está vendiendo barato. Entonces, la gente tiene que tener una información desde el mercado central, o desde agricultura, o desde donde sea. El Estado tiene que estar más presente con los artículos nuestros, seguro. No tengo dudas de eso. Se favorecería y se comería con mucho menos dinero. Claro, porque además, digo, yo contaba el otro día que uno va medio distraído a una verdulería, y me pasó con un kilo de manzana, ¿no? Que digo, ah, que esas manzanas me gustan. Además, había un cartel de oferta, manzana. Y veo que va para otro lado, y le digo, ¿cuánto vale el kilo? Y me dijo en ese momento cerca de 5.000 pesos el kilo, y no sé cuánto estará ahí, pero me dice, no, pero esta es la manzana. Le ponen un nombre extraño. La moño dorado, que no sabe lo que es. No, 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 hay muchas variedades. Hay muchas variedades de la manzana, dentro de la cebolla, dentro de la papa, dentro de todos los artículos que tenemos nosotros, tenemos muchas variedades. Lo cierto es que cuando el producto está en estación, puede caer el sabor, no, sino el color o la facha de la mercadería, ¿se entiende? Y a veces, la que más cinta tiene, más se paga, ¿no? Ahora, ¿qué temporada empieza fuerte? Así como para empezar a decir, porque ahí se economiza mucho, ¿no? Si uno dice, bueno, voy a seguir los productos de temporada, vienen de más cerca, gastan menos de flete. Los cítricos están baratos. Los cítricos están baratos ahora. Los cítricos están baratos. La naranja, la mandarina, ¿eh? Manzana hay que consumir. La pera está muy barata. La pera está muy barata. El tomate cayó muchísimo. Cayó muchísimo. La cega no vale nada. La cega vale 3.000 pesos la jaula. Los 12 paquetes, estamos hablando de 30 y pico pesos cada paquete. 300 pesos cada paquete menos. 250 pesos cada paquete. ¿Me entiendes? Claro. Lo que tiene es mucha variabilidad de precios a lo largo del año, de acuerdo a la estación y al momento, ¿no? Porque a veces también uno mira un producto y dice, che, esto aumentó 300%. Bueno, pero no es el momento, ¿no? Ayer comí frutillas, por ejemplo. ¿Ya empiezan a entrar las frutillas? Claro, ya está entrando frutillas. Yo no sé que iba a nombrar las frutillas, pero por ahí llega a fracasar la cosecha de frutillas, porque acá veo cómo es esto. Cae una helada, un fuerte calor y la hace bolsa. Y van a decir, Fabián nos dijo que las frutillas vamos a pagar baratos. Pero seguramente más adelante van a pagar más baratos las frutillas. Claro. No tengan dudas. Hay que esperar un poquito. Bueno, Fabián. Lo que pasa es que esperamos un poquito. Nos gusta hablar con vos, que nos tires algunos precios. Te vamos a molestar más seguido, ¿no? Como para a esta hora tener la aposta, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado? Y además indignás a la gente, porque cuando le decís lo que vale la cosa. ¿Qué está pagando? Decís que lo decís en otras unidades. Decís la bolsa de papa de 20. Pues, a ver, el verdurero es inteligente y es oportunista, la verdad. Pero la culpa no es del verdurero, sino del Estado. Acá si no informamos lo que vale la mercadería, estamos en un grave problema. Acá el Estado tiene que hacer publicidad de los valores que tiene lo nuestro. La gente va a comer con muchísimo menos, se lo garantizo. Y vamos a comer más saludable también. Hay que decir también las bondades que tiene la fruta y la verdura. Y también hay que decir las bondades que tiene el mercado central, que es el único mercado que tiene un control dermatológico. Bien. Mira. Bueno, así que importante también mucha gente que también debe elegir, no sé si el fin de semana o en algún momento irse para ahí. Contra la familia, ¿no? Y a veces distribuir, ¿no? Compramos una bolsa entre varios y... Porque después, ¿qué haces con 20 kilos de papa? Nosotros tenemos que aclarar que estamos en la parte mayorista. Hay a las ferias que están dentro del mercado central, les vendemos nosotros. Lo son nuestras las ferias. ¿Sí? Pero yo sé que pagan mucho más ahorita que las verdulerías. A veces por ahí hay algún problema. Y lo aclaro que no son nuestras porque yo sé que a veces hay algún tipo de inconveniente con alguna mercadería, con alguna calidad. Claro, claro. Bueno, tengámoslo en cuenta también. Fabián, un gustazo reencontrarte y en cualquier momento volvemos por ahí. Lo mismo, el gusto es nuestro y a disposición, por favor. Bueno, y saluda a toda la gente del mercado central, que ahí los vemos laburando desde muy temprano. Nosotros nos quejábamos del eclipse, si lo vimos, no lo vimos. Ustedes vieron todo hoy, ¿eh? Hace un ratito nos vamos nosotros, hace un ratito nos vamos nosotros. Bueno. Estamos del lado de la mañana. Muy bien. Fuerte abrazo. Muy amable, gracias. Chao, chao. Ahí estaba. Fabián Zeta, presidente de Comafru, Cámara de Operadores Mayoristas Frutti Hortícolas del Mercado Central.